La Escuela de Música Vivaldi Studio presentó en el Planetario la ópera La Flauta Mágica de Mozart, esto en el Auditorio del Planetario. La convocatoria ha sido un éxito teniendo un foro lleno para esta y su próxima función el 24 de abril a las 13 horas. También se abre una nueva fecha, el 1 de mayo para quienes aún deseen asistir a esta puesta en escena. La música corre a cargo de los profesores de la academia y los personajes principales son a cargo de los alumnos.